Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Clau y en esta ocasión, como pueden ver, traigo de vuelta a un invitado especial y es... Hola chicos, años sin vernos, aquí Pat. El esclavo. El esclavo. Ha vuelto para ayudarme con un reto. Un reto nuevo porque, te digo, ¿qué? A ver. ¡Lo inventé yo! Bueno, la verdad es que vi algo parecido en un canal de BookTube en inglés que se llama Hailey in Bookland, donde ella elegía los mejores y peores libros de su librero, pero ella lo hacía de una forma diferente y yo dije, ¡Ja! ¿Cómo lo puedo adaptar a mi librero o a un challenge que pueda hacer todo el mundo? Y se me ocurrieron una serie de 20 preguntas para mostrar los mejores y los peores libros de mi librero y tú me vas a ayudar. Así que chicos, ya saben, este es un nuevo challenge. Si lo quieren hacer, adelante. Yo voy a estar encantada de verlo. Y pues sí, eso es básicamente. Si no me entendieron, igual ya saben que cuando empiece el reto, todo va a ser más claro, más divertido. Y Pato está aquí para los comentarios atrás de cámara y todo eso. Sí, pero trata que sea más fácil para ustedes digerir todo esto. Lo único que creo que va a ser difícil para mí es que obviamente no he planeado las respuestas y sé cuáles son los mejores libros de mi librero. Eso lo sé, tengo claros mis favoritos. Pero los peores, todos los libros que no me gustan los voy sacando. O sea, está peor. Todos los libros que realmente no me gustan los voy sacando. Entonces, para los peores, ni siquiera voy a poder elegir mis más odiados porque ya no están. Ya no están en el librero. Lo peor entre lo mejor. Ajá. Lo peor entre lo que sí me guste. Creo, ok. Así que va a estar interesante. Pero antes, tengo algo que decir. ¿Sabes qué es, Pato? No. No, estoy anonadando. ¿Qué? Este video está patrocinado por Skillshare. Y para los que no saben qué es, les explico rápidamente. Skillshare es una comunidad de aprendizaje online en donde se ofrecen miles de clases súper variadas para personas creativas como Pato, como ustedes y como yo. Y los temas van desde diseño, fotografía, animación, marketing, ilustración, escritura, idiomas y más. Muchos de ustedes me han preguntado cómo empezar a escribir y a desarrollar sus historias y para eso les quiero recomendar la clase de escritura de Gail Forman, que es la autora de Si Decido Quedarme. Se llama Cuatro Ejercicios para Descubrir y Escribir Tu Historia y creo que les puede ayudar a los escritores primerizos y a los no tan primerizos. Y pues sí, chicos, la membresía a Skillshare cuesta menos de 10 dólares al mes, pero Skillshare nos está regalando dos meses de membresía premium gratis a las primeras mil personas que hagan clic en el enlace que les voy a dejar aquí abajo en la cajita de la descripción. Así que corran y aprovechen porque es un descuentazo, es decir, literalmente es gratis. Así que aprovechen y muchas gracias a Skillshare por patrocinar este video. Y después de esta pausa informativa ya estamos listos para empezar con el challenge que no les había dicho el nombre cuando empezó el video y es Los mejores y peores libros de mi librero. Ok, esta vez que te está... No creas que me quede viendo. Dale, dale para todo. Bueno, fue un placer, adiós. ¿Estás lista, Claude? Sí, estoy lista, ya quiero. Ok, número uno. Libro de fantasía que más te guste de tu librero. Uy, esta está difícil porque tengo dos opciones y una es Princesa Mecánica de mi Corazón y la otra es la trilogía de Miss Bourne, pero como Cazadores de Sombras es más fantasía urbana, creo que me voy a ir por... La trilogía de Miss Bourne de Brandon Sanderson. Déjenme, saco uno de los libros. Ven, yo hubiera preparado esto para hacerlo más rápido, pero no. Este es El Imperio Final de Brandon Sanderson, que es el libro número uno de la trilogía de Nacidos de la Bruma y estoy casi segura de que esta sigue siendo mi trilogía favorita de fantasía de todos los tiempos, así que por eso lo estoy escogiendo aquí. Y pues sí, chicos, se las he recomendado un montón de veces. El año en el que leí estos libros fueron mi número uno, así que si no las han leído, no sé qué están esperando. A mí Brandon Sanderson me inspira bastante y como que es mi maestro de fantasía. Oye, si se llama Princesa Mecánica de mi corazón. No, solo Princesa Mecánica. Es que dijiste eso y que te lo habrá puesto porque como yo le pondría mi corazón a algo al final. Es que era un nombre muy raro en inglés, ¿sabes? De que creo que fue Princesa of my Heart. Es un buen nombre de libro. Sí, que qué raro. Número dos. Sí. Libro de fantasía que menos me guste de tu librero. Ay. ¿A quién quemaremos este día? ¿A quién quemaremos este día? Tengo que analizarlo, tengo que buscar. Buscar. Pero, ya sé, ya lo vi, ya lo observé. Ja, ja, ja. Como... Ya me lo pique, qué batallas más. Ja, ja, ja. La Queen of Shadows de Sarah James. Ay, este libro, este libro hizo que mi amor por la saga de Trono de Cristal cayera así. Y mira, este libro hizo que empezara a odiar un poquito Trono de Cristal cuando me estaba gustando bastante. Tengo toda mi opinión sobre en los peores libros del año en el que lo leí, que aquí se los dejo. Pero, básicamente, lo que no me gustó es que Sarah James había hecho algunas cosas con sus personajes. Los había llevado del punto A al punto B. Y en este libro fue como si todo ese viaje no hubiera valido, no hubiera existido. Y los regresó al inicio y todo el progreso que habían tenido lo borró para darle prioridad a nuevos personajes. Y a mí eso me hizo enojar bastante. Así que Queen of Shadows es mi respuesta para esta pregunta. Igual no digo que sea lo peor de la fantasía, porque como les dije, esos ya los saqué. Pero, ay sí, este libro me causó mucho dolor y mucho sufrimiento. Número 3, Clau. ¿Libro azul que más te guste de tu librero? Qué extraña pregunta. Sí, quería preguntas así como muy variadas para poder platicar de bastantes libros. Y el libro azul que más me gusta de mi librero. Hay muchos... Ya vi también. Hay muchos libros azules por aquí. Pero solo es cuestión de observar un poco para mostrarles mis fans. Y es tan poca vida de Hania Yanagihara, como ven. Es muy azul. Hasta los post-it que le puse son azules. Y pues sí, este libro destruyó mi corazón. Es el libro que más me ha hecho llorar en toda mi existencia. Y es larguísimo. Tiene más de mil páginas, pero vale la pena. Vale mucho la pena. Definitivamente es el libro azul que más me gusta de todo este librero. Ok, Clau. Y ahora que tienes identificados los libros azules. Ajá. Para la pregunta número 4. ¿El libro azul qué? Menos me gusta de tu libro. Uy, está cañón. Algunos contendientes podrían ser tal vez Sin Sajo de Susan Collins, que no me gustó mucho. Pero no sé, creo que el peor... Ay, este es lo suficientemente azul, Pato. A ver, juzga. ¿Tú qué opinas? O mis estándares es un poco mura de bravas. Y es azul. ¿Entonces cuentas? Sí. Lo contaremos como libro azul. Es Al final mueren los dos de Adam Silvera. Este libro no me parece lo peor, pero sí me decepcionó bastante. Yo le tenía muchísimas expectativas y cuando lo leí fue como, meh, no me gustó mucho. Entonces creo que lo pondré como respuesta en esta de El peor libro azul de mi librero, que es dudosamente azul. Sí es como levemente morado, pero sí, esta es mi respuesta final. Ok, claro, para la número 5 tenemos un libro que no has leído, pero crees que vas a amar. Uy, chicos, esto es más difícil de lo que pensé. Siento que sí hubiera estado bien como planificar las respuestas, pero no. Lo divertido es... ¡Wow! Pero no, lo divertido de esto es buscar. Y creo que ya encontré... Este, una canción salvaje de Victoria Schwab. Yo amo todo lo que escribe esta mujer, así que no tengo dudas de que voy a amar este libro. Aunque dicen que la duología en sí es triste, pero hay veces que queremos leer cosas que nos hagan llorar. Porque los lectores somos masoquistas, todo el mundo sabe eso. Y pues sí, este no lo he leído, pero ya le tengo muchas ganas y espero hacerlo pronto. Espero que este año pueda leer esta duología. ¡Ay, chicos! ¡Hace calor! Libro que no has leído, pero crees que vas a odiar. Ok. Un poco difícil tener pocas expectativas de un libro que no has leído. Sí, ya sé, pero creo que sí hay. Y lo he conservado porque igual quiero leerlo. Es este. Es este. Este que se llama Rose Blood de A.G. Howard. Aquí pueden ver la portada que es preciosa. Tengo muchas ganas de leerlo porque es como un retelling, una reinterpretación del fantasma de la ópera. Y aquí a Pato le consta que mis papás son los más fans. Y a nosotros como que nos han vuelto fans también. Pero cuando el libro salió empezaron a llegar las reseñas y todo el mundo lo odió. A nadie le gustó. Dicen que está horrible. Y se me bajaron las ganas de leerlo. Pero aún así una parte de mí quiere leerlo. Pero ya no le tengo mucha expectativa y creo que no me va a gustar mucho. Y pues sí, así la vida de este libro en mi librero. Pero ahí sigue, ahí sigue. Si no lo he sacado es por algo. Dice Esperanza. Novela gráfica que más te guste de tu librero. Esa es muy fácil. Bueno, hay contendientes también. Está Hart Stouper y The Prince and the Dressmaker. Pero voy a elegir The Prince and the Dressmaker porque es autoconclusiva. Esta es. En español se llama El Príncipe y la Modista. Y es la cosa más bonita, más dulce y más tierna que puede existir. Es de este príncipe que en las noches le gusta ponerse vestidos y se convierte en Lady Cristalia. Y de esta modista que lo ayuda con sus vestidos y todo eso. Y es muy wholesome todo. Muy bonito. Así que ya saben chicos, si no han leído esta novela gráfica, sí se están perdiendo de algo que les va a derretir el corazoncito. Sí, para la número 8, obviamente, como hemos visto. Un patrón aquí. Un patrón. La novela gráfica que menos te gusta de tu librero. Esa también ya sé cuál es, porque tampoco he leído tantas novelas gráficas. Esta novela gráfica que se llama Exquisite Corpse de Penélope Baguio. Obviamente lo estoy pronunciando mal, estoy segura. Pero sí, no me gustó mucho. Recuerdo que la compré en Barnes & Noble por la portada, porque la portada me pareció preciosa y el arte también. Pero la historia en sí fue como meh. Y mientras leía me aburrí bastante y al final como que no me encantó. La conservo porque el arte es muy bonito y en sí, pues, no la odié tampoco, ¿verdad? Ok, Cla, número 9. El libro New Idol. ¿Qué es eso, Cla? New Adult. New Adult. ¿Qué es eso? De adulto. O sea, de adulto. Ajá. Como un joven adulto. Ah, ok. No, yo quería otra. Es como una categoría. ¿Qué pensabas que era, Patricia? O sea, como los juegos de que rated R. Libros de 18 en adelante. Como libros eróticos. ¿Hay libros de 18 en adelante? Sí hay, sí hay. Sí hay, neta. ¿Y si te piden ID todo? No sé. Siento que cuando empecé a comprar, si alguna vez compré libros eróticos, como por ejemplo 50 sombras de Grey, los compré ya mayor de edad. Así que no tengo idea. Aquí, díganos en los comentarios si alguno de ustedes intentó comprar algún libro así, tipo 50 sombras y les pidieron ID en la librería. No tengo idea. Imagínate qué oso. Pero no, New Adult es como una categoría para jóvenes adultos. O sea, no tanto juvenil, pero tampoco tan adulto. Entonces, libro New Adult. ¿Qué más te gusta de tu librero? Cuando pienso en New Adult, pienso instantáneamente en Colleen Hoover, así que me voy a ir por mi favorito de ella. Y aquí lo tenemos, It Ends With Us, que de verdad pienso que es la obra maestra de Colleen Hoover. Es lo mejor que ha escrito la autora y se los recomiendo un montón. Yo con Colleen Hoover ya tengo una relación amor-odio. O sea, ya no me encanta todo lo que escribe, pero este libro conserva su lugar como uno de mis favoritos de la vida, porque cuando lo leí me movió mucho, me marcó mucho y me hizo reflexionar bastante. Entonces, hizo que mis esperanzas en Colleen Hoover como escritora volvieran. Y por este libro es por el que sigo leyendo a Colleen Hoover, así que se los recomiendo un montón. Ahora sigue mi libro, New Adult. ¿Sabes qué? ¿Quién va a hacer las preguntas? Ay, sí. Ni siquiera sabes si sigue esa. ¿Sí sigue esa? Bueno, sí. Un libro de New Adult que menos te gusta de tu libro. Vamos con Colleen Hoover también. Oh, vale. Este es Ugly Love de Colleen Hoover y como les dije, a mí me dicen New Adult y pienso instantáneamente en esta autora. Y Ugly Love fue un libro que cuando lo leí me fascinó, me encantó. Y la forma en la que está escrito me parece muy única, pero ya pasaron los años y obviamente me di cuenta de lo tóxico que era y por eso creo que ha bajado un poco de mi gracia y diría que es de los que menos me gustan, de los que menos le gustan a la Clau actual, ¿ok? Porque a la Clau anterior, a la Clau que lo leyó hace ya muchísimos años, la encantó. Y creo que por eso no lo he sacado, por el cariño que alguna vez le tuve, pero sí, es bastante tóxico. El protagonista trataba a la protagonista como un tapete, como su tapete. La pisoteaba y la pisoteaba y la pisoteaba y eso no está bien. Mira, Clau, y tu reto también tiene una parte física. Qué interesante. Obvio, obvio. Pregunta número 11. Ve al estante número 3. Ok. Elige el libro que más te guste de ahí. Uno, dos, tres. Ay, pues aquí está Princesa Mecánica. Ah, bueno, no te la inverto, te la invierto. Princesa Mecánica de Cassandra Clare. Exactamente. Princesa Mecánica de mi corazón. Este libro es de mis favoritos. Creo que si me preguntan por top tres libros favoritos, Princesa Mecánica sí entra, pero es el único del que estoy segura. Para todo lo demás tendría que pensarle. Porque este libro me cambió la vida. Por este libro descubrí Booktube. Por este libro conocí a Raisa. Por este libro abrí mi canal de Booktube. No sé, es un libro que significa mucho para mí. Además de que... With Herondale. Pues sí, Princesa Mecánica. Pero también podría decir Chain of Gold de Cassandra Clare. Lo segundo mejor que ha escrito Cassandra Clare después de Princesa Mecánica. Ok, listo. Ok, claro. Ajá. Y ahora irás al estante número cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Y me dirás qué libro menos te gusta de ahí. Ah, creo que podría ser este. Creo que sí podría ser este, Attachments, de Rainbow Rowell. Que ustedes saben que Rainbow es de mis autoras favoritas. Pero este libro y también Landline no me gustaron mucho. Y pues sí, por eso lo pongo en esta pregunta. Aunque, como ya dije, no lo odié. Solamente no me gustó tanto. Me pareció un poco aburrido y un poco básico. Entonces, meh. Se me hace más que nada poco memorable. Y creo que la autora tiene muchos mejores libros que este. Ajá, que sí, que sí. Ok, claro. Para el número trece. Libro de romance. ¿Qué más te gusta de tu libro? Como ya saben, no soy muy fan de los libros de romance. Que tienen el romance como género principal. Me gusta el romance dentro de las historias. Pero no como elemento principal. Entonces, se me hace difícil. Sí tengo contendientes como a todos los chicos de los que me enamoré. O cariño, cuánto te odio. Pero, ya me conocen chicos. Ya me conocen. Y saben lo que voy a elegir. Mira, Pato. Mira, Pato. Claro, ese libro. Sale en cada video que vienes, ¿verdad? Sale en cada TikTok, en cada video. Calazo. Red, white and royal blue de Casey McQuiston. ¡Yay! Es mi libro de romance favorito que quieren que les diga. Tuvo todo lo que me gusta. Todos los clichés que me gustan. Los tuvo. Los tuvo. Me encantó. Es el libro que merecía mi corazón. Y ya les he dicho mil veces que se trata de que el hijo de la primera presidenta de los Estados Unidos. Y uno de los príncipes, herederos al trono de Inglaterra, se enamoran. Pero antes de eso, eran enemigos mortales. Es hermoso, chicos. ¡Léanlo! ¡Léanlo! ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Ah. ¿Qué? ¿Vas a adivinarla, acaso? ¿Libro de romance más odiado será? ¡Wow! ¡Wow! ¡Cómo lo supe! Pero este sí no sé. O sea, si no me gustó un libro de romance, seguramente lo saqué. Ya sé, me voy a ir a la vieja y confiable Colleen Hoover. This Girl de Colleen Hoover. Este es el libro número 3 en su trilogía de Slam. Y también en su tiempo, por ahí del 2012, me gustó bastante. Pero básicamente es el primer libro contado desde la perspectiva del protagonista. Porque estos libros están contados desde la perspectiva de la protagonista. Y en este, Colleen Hoover quiso darnos un vistazo a lo que el protagonista masculino sentía. Y se me hace un poco básico. Es la misma historia repetida, contada desde otros ojos. Incluso, Colleen Hoover ha dicho que no le encanta este libro. Que de los que ha escrito es como el que menos le gusta. Pero eso no le quita que es un libro de romance. Y pues tenía que responder esta pregunta. Y si lo conservo es porque es parte de la trilogía Slam. Y esa trilogía sí me gustó. Y pues sí, la quiero tener completa. Ok, claro. ¿En qué número vamos? En la 15. ¡Uhú! ¿Faltan pocas? Sí. Libro con la portada que más te gusta este libro. ¡Ay! Eso sí está bien difícil porque mi librero está lleno de portadas que amo con todo mi corazón. Pero, no me va a tardar mucho. Yo creo, yo creo que ya vi. ¿Qué opinas, Pato? ¿Qué opinas de esta portada? ¡Ay, que lo está bien me! ¿Qué te pasa? A ver, a ver si puedes elegir una mejor. Hola chicos, estoy buscando. Pato me está desafiando porque no le parece la portada. Está muy simple. Está bien bonita. Está muy simple. Mira los colores, el libro, la ciudad, las estrellas. Si me lo pusiera en el reto de decirlo por la portada, de juzgarlo. Ajá. Diría que está bien aburrido. No está bien aburrido. ¡Au! ¿Qué vas a agarrar? ¿Libros de Percy y Jackson? Sí. Cualquiera de Percy se empina. Esta no me gusta. Bueno. Me retiro. Fue una pérdida de tiempo, lo siento. Pero sí, volvamos a mi challenge y yo elijo Autobiography de Christina Lauren porque amo la portada con todo mi corazón. Miren los colores, miren el libro, miren la ciudad, miren las estrellas. Es todo lo que le dije a Pato, pero es que me encanta. Desde que la vi me enamoré y es de mis portadas favoritas de mi librero. No hay otra explicación. Ok, claro. Para el número 16 tenemos un libro con la portada que menos te gusta. ¿Y si ya sé cuál es? Lo tengo muy claro. Pobre saga. Sus portadas no le hicieron justicia. Vampire Academy de Retail Me. ¿Qué es eso? Esta sí es como la típica portada de novela erótica. La persona mirando como... No me gusta. No le hace justicia a lo grandiosa que es esta saga. La gente ve esta portada y dice como... No, gracias. Pero deberían de decir... Sí, gracias. Porque es muy buena. Y luego cambiaron las portadas y están igual de feas. O sea, yo... Ya, pobrecita. Pobrecita saga. Nunca tuvo lo que se merecía. Ok, siguiente pregunta. Ya falta poco. Ya falta poco. Ok, Clau. Para el número 17 tendrás que hacer un poco de esfuerzo físico otra vez. ¡No! Ve al estante número 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí, mi compañero. Ok, y de ahí me vas a decir el libro que más te gusta. Ah, pues está Tampoca Vida, está Wolfsong, está Evelyn Hugo. Ok, ok. Los Siete Maridos de Evelyn Hugo es mi libro favorito de esta estantería junto con Tampoca Vida y Wolfsong. La verdad es un gran nivel para mis libros favoritos. Pero sí, ya les he recomendado mil veces este libro. Aprovechen que ya está en español porque no se lo pueden perder. Es ficción adulta y es de esta estrella llamada Evelyn Hugo y de su vida y de sus siete maridos. Y aquí todo el mundo se pregunta cuál de esos siete maridos fue el amor de su vida y qué secreto se esconde Evelyn Hugo. Leandro, de verdad, muy bueno. Ok, Clau, y no te relajes porque ahora vas a ir al número 6. El número 6 es el de acá. Y me vas a decir el libro que menos te guste. Ay, aquí está Queen of Shadows, pero ya lo dije. Ok, entonces tengo que elegir otro. Este es una buena opción. Define Me de Tahara Mafi. Y pues sí, chicos. Este es el quinto libro en la saga de Shadow Me. Y es el que menos me gusta. No creo que sea malo, pero sí creo que bajó mucho el nivel a comparación de los otros libros de la saga. A mí ustedes saben que esa trilogía me fascinó. Y luego el libro 4 estuvo bien. Pero este 5, como que le faltó mucho. Lo sentí como una novela muy incompleta. Y pues sí, no me encantó. Qué lástima. Pero eso sí, sigo amando con todo mi corazón a Warner. Quiero que me digas tu ship favorito. Mi ship favorito en un libro. Bueno, esa la puse y ya sabía que iba a batallar. Porque yo tengo muchos ships favoritos. Tengo muchos ships por los que moriría. Yo me hundiría con ellos como el capitán del barco. Pero, uy, ¿cuál elijo? Yo creo que me voy a ir por uno que no puede fallar. Y que ha estado constantemente año tras año en mi camino lector. Y esos son... Magnus y Alec. O sea, Malek de Cassandra Clare. Tengo muchos ships que amo con todo mi corazón. Pero Malek me ha dado todo lo que necesito. Y como les dije, ha estado presente desde hace mucho. Desde que descubrí Cazadores de Sombras. Salen en cada libro, en casi cada libro. Por lo menos Magnus sí. Y los amo con todo mi corazón. Quiero que sean felices para siempre. Y sí, Malek por siempre. Además, el Malek en la serie fue hermoso. A mí la serie de Cazadores de Sombras pudo no haberme gustado mucho. Pero el Malek fue todo lo que necesitaba. Y yes, Malek cheaper forever. Ok, y para la última pregunta. ¿De la última? Y nadie se la espera. Nadie se la espera. ¿Tu ship menos favorito? Mi ship menos favorito. Ahora, ustedes se preguntarán. Clau, ¿por qué conservarías un libro con un ship que no te gusta? No lo sé, chicos. No sé por qué lo he hecho. Pero lo tengo muy claro. Y está... ¿Dónde está? Y el libro con el ship que no me gusta y aún conservo es... Delirium por Lauren Oliver. A mí no me gustan Alex y Lina. Me gustan mucho más Julian y Lina. Siento que hacían una mejor pareja. Que su relación tuvo más bases y fue más honesta. Y se desarrolló de una manera más creíble. Esto fue puro insta-love. Y nunca me convenció. Entonces, creo que por eso no me encantó Delirium. Porque nunca pude estar a bordo en el ship. Nunca me convencieron. Y pues sí. Este es un ship que no me gusta. Alex y Lina. Ok, Claudia. Que nos acabamos todas las preguntas del tag. Del challenge. Del reto. Del challenge. De mejores y peores libros de... Mi librero. Ven a despedirte, Pato, conmigo. Ah. Y pues bueno, Pato. Espero que te hayas divertido siendo el comentarista detrás de cámara. Ya sabes que a mí me encanta que me ayudes con este tipo de videos. Porque creo que los hace más dinámicos y más divertidos. Y también espero que a ustedes les haya gustado. Se hayan divertido. Y que si tienen un canal o un blog, lo requeren. A mí me encantaría verlo. Taggeenme en Instagram o en Twitter para que lo encuentre. Y pues aquí abajo en la cajita de la descripción les voy a dejar las preguntas. Y también las redes sociales de Pato. Está streameando, está haciendo TikToks y todo eso. Así que para que vayan a seguirlo. Por favor, por favor. Y yo quiero etiquetar a todo el mundo. Pero aquí anoté a algunos. Quiero etiquetar a Librero de Valentina, a Isa Cantos, a Lali Arce, a Car, a Juliana Zapata, a Paola de Bicheando Libros, a Iris de Asomo. Yo les dije, taggeo a todos. A todo el mundo. A todo el mundo. Todo el mundo con canal haga este challenge porque me parece muy interesante y me encantaría verlo. Y yo creo que eso vendría siendo todo. Déjenme en los comentarios si ustedes están de acuerdo con mis respuestas. O cuáles respuestas podrían ustedes con su librero. No se olviden que pueden encontrarme en mis redes sociales que también están aquí abajo en la cajita de la descripción. Y yo los veo la próxima semana con un nuevo video. ¡Hasta luego! ¡Con placer!